Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo Ramírez y hoy recordando un poco de un TVT les voy a contar una bonita anécdota de una amiga que llegó a mí en su momento porque quería un portafolio y ella me decía que no sabía cómo las quería hacer y empezó ahí con ese dilema. Ella no tenía idea de cómo hacer la sesión de fotos y bueno, yo le comenté que la idea de hacer las fotos es hacerlas que se sienta ella misma, que se sienta su personalidad y bueno, al final terminamos haciéndola en una disciplina que ella se sienta muy a gusto que es el triatlón y a raíz de ahí surgió esa bonita conexión con esta persona, a raíz de ahí ella se comprometió, nos dejó a cargo de su tarjeta de invitación para la boda, le hicimos la boda civil, la boda eclesiástica, terminamos con un trash y bueno, ya después de ahí la amistad se unió un poco más, ¿no? y luego de haber compartido con ella todos esos momentos, nos invitó un día a uno de sus cumpleaños y bueno, lo que hicimos fue llevarle un poco de lo que ella nos regaló a nosotros, momentos. Ahí les dejo un poco de lo que compartimos con ella, a ver qué tal les parece. especialista de decoración allá a que bello bello chicos No, 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 no. No, 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 no.